Ya escuché la historia una y otra vez Al fin puedo a tus amigos conocer Ya escuché la historia patética a mi parecer Al fin puedo a tus amigos conocer ¿De mí qué te han contado? ¿Qué te contó? ¿De qué me he perdido? ¿Qué hicieron? Si ni cuánto jugaron, ¿qué juego fue? Todo el tiempo creyeron que no los podría encontrar Ya escuché la historia una y otra vez Al fin puedo a tus amigos conocer ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Soy el perdedor del juego que no sabías que jugabas Juguemos otro juego, ganaré al fin Todo tendrá el ganador Listo, solo ya empezó Ya escuché la historia una y otra vez Al fin puedo a tus amigos conocer Ya escuché la historia patética a mi parecer Al fin puedo a tus amigos conocer No, 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 no No, yo No No, no, yo No, 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 yo Yo, yo, yo No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo Lo, yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 no, yo, yo, yo